¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Listo, ahí está, ya tengo audio, ya tengo video. Ok, pues América, te presento a un conocido del Club América, que es muy buena onda. Muy, muy conocido, claro que sí. A ver, es mejor. Ahí está, ahí me ves, ven acá. ¿Cómo estás? Claro, cansada, pero bien, bien, bien. Cansadísima, me imagino. Va a ser complicadísimo estar ahí. ¿Te tocó descanso el día de hoy, un ratito? Salí de trabajar, entonces andamos medio pisadas, pero ya dormí, dije, tengo que estar lista para esta llamada. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tomarte un poco de tu tiempo, sobre todo para la llamada. Y más ahorita que andas muy ocupada en cosas mucho más importantes, con gente que lo necesita, que son momentos muy difíciles, muy complicados, que a veces uno no se da cuenta, por más que esté en casa, no se da cuenta de la situación. Pero tú eres una de las personas que realmente debemos escuchar, ver, valorar y que además tiene gente verte y escucharte para hacer conciencia de lo que está pasando. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Es una situación bastante complicada, en donde pues es nuevo esto para todos, es muy triste, es fuerte, pero detalles como estos pues nos levantan un poco el ánimo y nos hacen echarle más ganas al trabajo. Es cansado, pero la verdad es que cuando se hace con amor, con entrega, tanto estos detalles como de la gente que está adentro, pues vale la pena. La verdad es que vale la pena, es un riesgo muy alto, pero sabiendo hacer las cosas, pues yo creo que todo se puede. Vale, agradezco este detalle y le agradezco a mi hermano porque él fue el que el camino minó a todo esto y pues que te tomes un ratito de tu tiempo para hacer este tipo de acciones. También cuento muchísimo, les agradezco estos detalles, pero muy contenta y a seguirle echando ganas hasta que esto acabe un poco. No, pues a ti, la verdad que a ti, realmente en estos momentos el tiempo es muy valioso, el tuyo sobre todo, que nos ayudas a que podamos salir más rápido de esta situación y sobre todo tú ayudar a seguir adelante y a darle fuerza y mucho ánimo. ¿Y qué crees? Para que le sigas echando más ganas y más fuerza y más coraje a todo esto, pues te vamos a regalar un pase doble para que nos vayas a ver. ¡Guau! ¡De verdad! ¡Guau! ¡Es muy padre! La verdad es que toda mi familia es súper americanista, a mis hijos, a mi hijo le encanta el fútbol, entonces esas son cosas que nos alientan a echarle ganas. Entonces pronto, pronto va a pasar todo esto y podremos disfrutar de la emoción que se vive en el estadio. Muchísimas gracias. No, pues para que lo disfrutes y bueno, para que le eches más ganas para que regresemos rápido a jugar fútbol y nos veas en el estadio. Perfecto, me parece perfecto. Un gustazo, ¿eh? Un súper gusto. Igualmente. Y de verdad, muchas gracias.